No se habla de otra cosa desde que a la esposa de José Ortega Cano le dio por ponerse sincera sobre su vida íntima y ahora hay teorías e hipótesis para todos los gustos a costa de los dos. Desde que Ana María Aldón rompiera espontáneamente en un arranque de sinceridad sobre su relación con José Ortega Cano ha abierto la caja de los truenos y no se habla de otra cosa que de su crisis matrimonial o posible separación. Este lunes el asunto salió a colación en el corrillo rosa de El programa de Ana Rosa y los colaboradores analizaron las declaraciones en las que Aldón asegura que no ha hablado con su marido del tema. Viviana Fernández comentó que Ortega Cano vive más preso de lo que se supone que va a contar Rocío Carrasco en el documental y de lo que dice su hija. Además, la colaboradora declaró que lo que está pidiendo Ana María es lo que reclamaría cualquier mujer. Por otro lado, recordó las palabras de Rosa Benito al volver de supervivientes, en las que aseguraba que ese era su momento. Viviana no tiene dudas, yo creo que eso es lo que le pasa a ella, que quiere que sea su momento. Viviana Fernández y Pepe del Real creen que Ana María Aldón plagia a Rosa Benito. Pepe del Real se unió a su compañera y comentó que no cree que quiera dejar al torero, pero reclamando está evidenciando una serie de cosas que pasan en esa casa. El colaborador señaló que Aldón no siente que esa sea su casa, está de prestado. Como es que esta señora que lleva más años que la Tana casada con él, no tenga un espacio en esa casa, comentó tajante el periodista. En cuanto a que el matrimonio no ha hablado de las declaraciones de la colaboradora en televisión, del Real preguntó incrédulo, pero que pareja después de haber expuesto públicamente que les pasa algo, su marido mira para otro lado y se come la sopa.